Rubén Rivera, cuéntanos cómo le fue a la bolsa mexicana, que también otra vez a la baja punta al sur. Así es, Víctor, buenas tardes. En el regreso de operaciones, los mercados nacionales fueron arrastrados por la tendencia de sus pares internacionales que los llevaron a registrar una sesión en negativo, castigando al sector salud y al de materiales. El índice de precios y cotizaciones cayó 1.33% a los 41.757 unidades. A nivel accionario, las emisoras que se pintaron de rojo fueron Grupo México, que retrocedió 5.29%, seguido de Industrias Peñoles, Grupo México Transportes y Genoma Lab. Por el contrario, las ganancias estuvieron acompañadas de Alcea, que ganó 2.40%, seguido de Walmart de México, Arca Continental y Cuerpo. Hasta aquí mi resumen. Gracias, Rubén. Buenas tardes. Y de regreso del feriado de ayer, la moneda mexicana perdió entre el viernes y este martes cerca de 33 centavos, o el 1.6% ante la divisa estadounidense, que finalizó las operaciones al mayor en 20 pesos con 42 centavos, pero llegó a cotizar en un máximo de 20 con 54, según reportes del Banco de México. El peso fue afectado por el entorno de aversión al riesgo ante el escalamiento de la tensión comercial de Estados Unidos-China y también la caída de los precios del petróleo. En metanillas de los bancos, el dólar se vende esta tarde en 20 pesos con 70 centavos. Iniciativa de Morena en el Senado pone la mirada en la industria minera. El gobierno podría cancelar concesiones, caen las acciones de las mineras en bolsa. Hablaré con Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, sobre la reforma laboral que tendría que proponer el nuevo gobierno. No, Nissan amplía su investigación a Carlos Gorsen para incluir la alianza con Renault, que es la empresa del día. Más adelante le tendré también el reporte. Y sobre el jaloneo entre la Conducef y la ABM por el tema de comisiones bancarias, conversaré con Mario Di Costanzo. Y así como todos los días, con información en tiempo real, le tengo el pulso de los mercados, la economía y las empresas. De acuerdo con Agustín Carstens, a medida que la economía mundial se enfrenta a una desaceleración inevitable el próximo año, las principales economías deberían poner énfasis en las reformas estructurales para responder a la disminución de la productividad laboral y el potencial de crecimiento. Estoy de acuerdo con el pronóstico revisado del FMI en septiembre, cuando redujo el crecimiento económico mundial para el próximo año a un 3.7%, del anterior 3.9%, dijo Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales. Como factor clave de dicha desaceleración, el funcionario del BIS señaló los conflictos comerciales prolongados entre los Estados Unidos y China, que en consecuencia provocaron incertidumbres económicas y desalentaron la confianza de los inversionistas en todo el mundo. Sin embargo, depositó esperanzas en la próxima reunión bilateral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre del G20, que se realizará en Argentina la próxima semana. El banco de inversión Goldman Sachs dijo que espera que las acciones, monedas y los bonos de los mercados emergentes exhiban una modesta recuperación el próximo año. En un reporte sobre perspectivas para 2019, Goldman Sachs cita que esperan retornos modestos y positivos de los principales índices de los mercados emergentes el próximo año, pero los retornos serán bajos y ajustados por los niveles de riesgo. El banco calcula que las acciones de mercados emergentes presentarán la mayor alza, un 12% en términos de dólares porque las monedas deberían apreciarse alrededor de 2% debido a las mejoras económicas y una leve baja del dólar. Pasamos al análisis de los temas de mercados y lo hacemos con la colaboración de la doctora Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, con sede en Monterrey, desde donde nos comunicamos por la línea de alzonal. La campana Gabriela, gusto en saludarte. Quiero preguntarte primero por el peso mexicano. Ayer fue una de las divisas de mayores pérdidas frente al dólar, hoy volvió a caer en terreno negativo. ¿Qué está pasando en el mercado? Muy buenas tardes, Víctor. Pues sí, como bien mencionas, el día de ayer el peso perdió, sin embargo fue porque el mercado era poco líquido, un día y nadie en México, y hoy vuelve a perder. Sin embargo, vimos que al final ya de la sesión pues terminó en un nivel de 20.40 y tantos pesos por dólar, ganando un poco de terreno frente al dólar y esto es como consecuencia de que se espera de que el Banco de México vuelva a subir su tasa de referencia nuevamente en diciembre. Sin embargo, en Manco Base, pues creemos que es muy probable que continúen las depreciaciones, sobre todo porque están relacionadas con un incremento en la percepción de riesgos sobre México y bueno, pues también las cotizaciones que estamos viendo abren la posibilidad a cotizaciones cercanas a 21 pesos por dólar antes de que termine el año. Y lo malo de todo esto es que pues la inflación está muy relacionada con el tipo de cambio y al presionarse en alza la inflación, pues también esto genera la idea de datos de interés más altos, lo cual bueno, pues también sabemos que desacelera el consumo y a la inversión. Y en términos de la bolsa, pues también en terreno negativo, desafortunadamente, pero esto no nada más es bolsa mexicana de valores, sino lo que estamos viendo a nivel global, sino una mayor aversión al riesgo, pero para la bolsa mexicana de valores pues ya estamos en terreno negativo de 15%, prácticamente en lo que va del año. No ayudan los precios del petróleo que han estado cayendo fuerte. No, definitivamente. Ahí lo que vemos, bueno, sí, digo, tú coméntanos, pero había una intención de OPEP y jugadores como Arabia Saudita de recortar la producción, pero del otro lado está Trump, que se opone a eso, ¿no? No son buenas noticias para el mercado. Sí, definitivamente que todo esto del tema de Trump contra el mundo pues ha traído al precio del petróleo que de por sí es volátil y que pues en este año y en este último mes y medio pues hemos visto caídas de más de 20% en los precios del petróleo. Y esto, bueno, pues también tuvo su afectación sobre el tipo de cambio. Y, bueno, pues vale la pena mencionar que también la versión al riesgo a nivel internacional tiene que ver también con la reunión de la APEC donde por primera vez en la historia no se da una declaración conjunta y precisamente por Estados Unidos, ¿no? Donde, bueno, pues todo el mundo pensaba la semana pasada después de que Trump dijera que iban a platicar con los chinos y que parecía que ya se estaban poniendo de acuerdo, vemos que ahora Mike Pence dice que no y parece que está lejos de terminar la guerra comercial. Y como bien mencionabas hace un rato, la guerra comercial también pues es uno de los temas principales que ha generado recortes en las perspectivas económicas a nivel global. Pero para el caso mexicano es lo de la guerra comercial, la versión al riesgo, pero además también una mayor percepción de riesgo sobre la propia economía mexicana. Sobre este tema que mencionas, ¿sigue habiendo entonces incertidumbre en el mercado sobre las políticas de la nueva administración en México? Sí, definitivamente. Sobre todo por la posibilidad de que se lleven a cabo nuevas consultas públicas y lo que de ello deriva en particular, el mercado tiene miedo de que se generen consultas públicas que terminen afectando a las finanzas públicas, porque sabemos que dos de las calificadoras, la perspectiva de la calificación crediticia de México la tienen en negativa, queriendo decir pues que nos están vigilando con ganas de recortar una calificación crediticia. Y a México han entrado muchos capitales de inversión extranjera de cartera, capital boliviano, como usted le llamaba antes, que de darse un recorte en la calificación crediticia podrían salir y con esto, bueno, pues subir abruptamente el tipo de cambio. Entonces, sin esta mayor percepción de riesgo sobre la economía mexicana, podríamos decir que no, no además termina afectando el tipo de cambio, ¿no? Sino también a la parte real de la economía, precisamente a través del tipo de cambio, inflación, pasas de interés y de ahí pues a la inversión y al consumo. Pero sí tiene que ver sobre la impartidumbre por las políticas que se pudiera aplicar las siguientes administraciones. Y seguramente así vamos a estar todavía en estos días en el mercado, Gabriela. Seguramente sí. Pues para que eso cambiara, yo creo que tendría que salir López Obrador o alguno de sus colaboradores a tranquilizar al mercado, probablemente a decir que ya no habrá más consultas públicas o de alguna manera, no impugnir confianza en los mercados financieros sobre México. Bien. Gabriela Siler, gracias por compartir tu análisis y saludos en Monterrey. Gracias a ti, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, le dejo mi cuenta de Twitter y regresamos. готовo. Mauricio Mejía tiene la información más soportiva Fortuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Espreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3.45 de la tarde. Segunda emisión, 6.45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¡Gracias! ¡Gracias! La senadora por Morena, Angélica García, presentó una iniciativa para regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras, priorizando la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad. Es nuestro deber impulsar las acciones necesarias para regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras. La senadora denunció que la ley minera no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social para analizar las consecuencias por el otorgamiento de concesiones, ni tampoco consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas. Con la iniciativa, dijo, la Secretaría de Economía podría declarar zonas inviables de explotación en conflicto por impacto social negativo, por lo que será necesario asegurar que los trabajos mineros tengan beneficio para las poblaciones donde operan. Facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social, facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por el impacto social negativo. Y tras la presentación de esta iniciativa, las acciones de las empresas mineras se encabezan las caídas bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. En caso de que se apruebe, podría llevar incluso a la cancelación de las concesiones mineras, según algunos analistas. Pasamos a otro tema, la octava edición del Buen Fin 2018 superó sus expectativas de ventas. De acuerdo con cifras preliminares de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, se superaron los 100 mil millones de pesos en ventas. Los comercios reportaron ventas superiores a 8% respecto a la edición anterior, impulsadas por un aumento del 50% en las ventas en línea. Incluso la firma Envioclick indicó que esta edición del Buen Fin podría generar alrededor de 3 mil millones de pesos de ventas vía comercio electrónico. Es una cifra 20% por arriba de la registrada en la edición 2017. La Procuraduría Federal del Consumidor reportó 480 quejas por un monto reclamado superior a 1.7 millones de pesos. En temas comerciales, esta mañana Jerónimo Gutiérrez, embajador de México ante Estados Unidos, reiteró su confianza de que se tendrá pronto una solución para eliminar los aranceles al acero y aluminio impuestos por Estados Unidos. Durante un foro del Instituto Brookings, Gutiérrez dijo que se buscara llegar a un acuerdo durante los próximos días, antes de la firma del T-MEC. La esperanza es que tendremos, a partir de la hora de firmar, una solución a las tarifas de acero y aluminio, o al menos una tracción muy clara que da certeza a todos los partidos involucrados que una solución viene. Empresas estadounidenses y mexicanas se sumaron a la demanda de que los aranceles al acero y el aluminio impuestos por la administración de Donald Trump puedan ser levantados a la brevedad ya que enfrentan sobrecostos de hasta 30%, lo que podría llevar al cierre de plantas y al desempleo en Estados Unidos. El mayor fabricante de clavos en ese país, Mid Continent, el mayor fabricante de clavos, presentó al gobierno 24 solicitudes para excluir el alambre de acero procedente de México del arancel de 25%. Aquí en México, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Caintra de Nuevo León también insistieron en la eliminación de estos aranceles. La Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que no hay impedimentos para elevar el salario mínimo de 88.86 a 102 pesos diarios sin provocar inflación. El dirigente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos, dijo que por el contrario sería económicamente inviable la propuesta del presidente electo López Obrador de subir el salario mínimo al doble. A propósito de la reforma laboral que sería propuesta por la nueva administración, agradezco este enlace remoto con Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex. Gustavo, muchas gracias por la oportunidad. Sobre el tema de las reformas en materia laboral, ¿cuál es la posición de Coparmex? ¿Cuál es el reto ahí? Víctor, estamos en la antesala de lo que está llamado a ser la más importante reforma laboral desde que prácticamente entró en vigor la primera ley que era el trabajo. Y digo esto porque venimos de tres modificaciones fundamentales para el mundo del trabajo. Primero, hace un par de años se modificó la constitución en materia fundamentalmente de justicia laboral. Posteriormente, en la negociación de lo que era el Trato Libre de Comercio, ahora TEMEC, se incluyó un capítulo 23 relativo precisamente al ámbito laboral. Y finalmente, hace apenas un par de semanas, el Senado de la República ratificó un instrumento denominado Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. La suma de estas tres modificaciones obligan a que se lleve a cabo un cambio de fondo en la Ley Federal del Trabajo. ¿A qué se va a referir ese cambio? Primero, ¿cómo va a ser en el futuro inmediato la justicia laboral? Como bien sabes, Víctor, vamos a transitar de un modelo basado en las juntas de conciliación y arbitraje a los juzgados, a los tribunales especializados ya del Poder Judicial en materia del trabajo. Pero también va a surgir un órgano del Estado mexicano, que nosotros decimos debe ser autónomo, que tendrá a su cargo todo lo referente al registro de los sindicatos, el reconocimiento de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, que es el alma de la vida sindical, y que también va a tener a su cargo los procesos de conciliación cuando hay reclamaciones de un trabajador o de un sindicato para una empresa. De tal manera que estamos en las postimerías de lo que será el surgimiento de estas instituciones. Entonces, también debo decirte que a raíz del convenio 98 y del tratado, va a tenerse que robar completamente los términos en que se daba la vida sindical hacia adentro. ¿Por qué refiero esto? Porque la totalidad de los contratos colectivos de trabajo que hoy están registrados en México tendrán que ser revisados en los próximos cuatro años. Pero esta revisión va a implicar que se garantice que quienes representan a los sindicatos realmente tengan la representación de sus agremiados. De dicho de otra manera, tendrán que participar con un voto personal, libre y secreto cada uno de los trabajadores que conforman los sindicatos. Esto va a implicar que inicie un proceso, digamos, de renovación de muchas dirigencias, no se tenga que democratizar mucho más el manejo hacia el interior de los sindicatos. De tal manera que con estos cambios estamos ciertamente en la antesala de una gran modificación. Hay un tema, desde luego, Víctor, que nos preocupa y que ha trascendido a la opinión pública que tiene que ver con el convenio 98. El convenio 98, que reconoce la libertad sindical, no es que sea malo en sí o bueno en sí, sino que cuando se ha aplicado de manera defectuosa, sin una regulación adecuada en los ámbitos nacionales, y ahí lo han sufrido fuerte en Centro y Sudamérica, lo que ha ocasionado es que en una sola empresa ya no haya un sindicato, sino en casos extremos hasta 5 o 10. Y entonces, por un lado, se dificulta la marcha normal de las empresas, pero a la larga también se atomiza la representación sindical, lo cual debilita a los propios sindicatos. Entonces, estamos en presencia de un cambio de fondo en la libertad sindical, en la forma en que se negocian los contratos con los sindicatos, y desde luego un cambio de fondo en las autoridades del trabajo. ¿Estas reformas deben ser ampliamente consultadas con todos los actores del mundo laboral, como trabajadores y patrones? Precisamente, ese es nuestro planteamiento que estamos realizando. Por un lado, a la doctora Alcalde, Luisa María Alcalde, que está llamada o ha sido convocada a ser la Producción Secretaria del Trabajo, a su equipo, pero también, y de manera muy especial, a los señores, senadores y diputados que tendrán en última instancia la responsabilidad de discutir y, en su caso, modificar y aprobar la iniciativa que se presente. Nosotros sostenemos que un cambio de este calado, de esta profundidad, que va a tener un alto impacto en las relaciones laborales, necesariamente tiene que prohibir de un consenso entre las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de patrones. Si no, es una reforma que podría estar apartada del consenso social y algo que ciertamente le dio mucho al país, Víctor, ha sido que, aún con las diferentes de visión, que es natural, de trabajadores y de patrones, hemos logrado mantener y preservar la paz laboral. Este cambio no tiene por qué dejarla atrás. Se trata simplemente de que sea un cambio de legislación que nos ayude a evolucionar para bien, pero en la paz y la normalidad laboral. Aprovechando la comunicación, Gustavo, a 11 días de que entre en función es el nuevo gobierno, ¿se requiere un Consejo Fiscal independiente, conformado por expertos, con autonomía técnica, como lo ha propuesto Coparmex por mucho tiempo? Absolutamente que se requiere. Se ha requerido antes, a lo largo de todo ese diseño, y se requiere, desde luego, para el que sigue. Víctor, la idea del Consejo Fiscal, si bien es cierto que ha sido impulsada por la Coparmex, es un planteamiento, una recomendación formal, que le han hecho a México, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Es una buena práctica internacional que existe en cerca de 40 países, y no existe una sola razón técnica que justifique que no tengamos un orden de este tipo. Se ha confundido con el nombre del Consejo Fiscal Independiente, pensando que va a estar, en este caso, conformado con personas libremente convocadas. No, se trata de un Consejo de expertos. Nos hemos planteado, de hecho, que la matriz, el origen, para formarlo, debe ser el Centro de Estudios Fiscales de la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de las Fianzas Públicas, perdón, y el Belisario Domínguez del Senado, dándoles a los investigadores, a los miembros, un ámbito distinto, autonomía, y sobre todo, entratándose del director que se nombre. Algo que es muy importante, de cómo han funcionado bien los consejos fiscales, que se llaman de diferente manera en el mundo, pero a fin de cuentas es que las grandes propuestas de política presupuestal, de endeudamiento, las grandes obras, siempre se consultan por la autoridad ante este Consejo Fiscal de manera pública. El Consejo Fiscal, después de hacer los análisis con sus expertos, responde de manera pública con recomendaciones, y esto lo que permite es que el proceso de toma de decisión de las propuestas del Ejecutivo que se reciben por el Legislativo puedan ser ajustadas, corregidas, o cuando sea el caso, incluso rechazadas. Por eso es que nos parece que no podemos perder la oportunidad de tener un argumento de este tipo. Se requiere certidumbre y el Consejo puede dárnoslas en el país. ¿Qué prioridades debe tener el presupuesto 2019 que será presentado por el nuevo gobierno en diciembre, a más tardar el 15? Mire, Víctor, nosotros sostenemos que el más importante rubro, la más importante característica que tiene que tener el presupuesto es que sea un presupuesto balanceado, y eso significa que arroje un superávit primario, que no tenga déficit como tal, y que con esto dé una señal de tranquilidad en cuanto al equilibrio de las finanzas públicas. Se puede discutir mucho respecto de los rubros que deben ser considerados, desde luego nos interesa mucho la educación, nos interesa mucho la salud, nos interesa mucho la infraestructura, y desde luego la seguridad. Estos rubros son fundamentales, y sí o sí tienen que estar previstos partidas para que se vaya mucho más allá de lo que hemos logrado en los últimos años. Sin embargo, y considerando que las exigencias presupuestales, las necesidades son siempre infinitas, más que en un país como el de nosotros, estos requerimientos que están presentes de alcaldes, de gobernadores, del propio gobierno federal, nunca deben de doblegarse a un punto tal que se caiga en un desequilibrio, porque eso hace que el país retroceda en su conjunto por la pérdida y la estabilidad. Así es que vamos a estar muy atentos a cómo se presenta la propuesta. Estamos esperanzados y a la vez vigilantes para que se cumpla con el ofrecimiento del presidente electo de mantener finanzas públicas sanas. Bien, Gustavo Deollos, presidente de la Coparmex, muchas gracias por estos comentarios. Gracias, Víctor. Saludos para ti y, desde luego, para toda tu gran audiencia. Gracias. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros respondió a la Asociación de Bancos de México sobre las comisiones que cobra la banca en el país y sus diferencias con otros mercados, sobre todo en sus sedes. De eso y otros temas voy a conversar con Mario Di Costanzo, presidente de la Conducef, en este enlace desde sus oficinas en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Mario? Gusto en saludarte. Los datos que presentó Conducef y que utilizó Morena en el Senado son erróneos y no comparables, como lo señaló la ABM. ¿Por qué la diferencia? No, de ninguna manera. Los datos son absolutamente comparables y valdría la pena hacer la aclaración que, además, por eso mandamos un comunicado el viernes. Para las comparaciones internacionales, la Conducef utilizó lo que llamamos comisiones brutas. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que ingresa a los bancos por comisiones, independientemente si estos luego se hacen compensaciones entre ellos. Y como en los estados financieros, cuando comparábamos con otros países, se presentan las comisiones brutas, por eso hicimos este comparativo de comisión bruta contra comisión bruta. Cabe señalar que el dato de los 108 mil millones en comisiones que se da a conocer, ese sí corresponde a las comisiones netas. Luego, entonces, los datos son absolutamente comparables. Es falso que no se haya tergiversado o haber comparado peras con manzanas, como lo sugirió la ABM. Yo te diría que son peras con peras. Y, pues, es evidente que lo único que hay de diferente, en todo caso, es en las comparaciones ya por banco, en donde, como te digo, este fenómeno de los ingresos por comisiones con un porcentaje alto sobre los ingresos totales, por lo regular lo estamos observando en estos cuatro o cinco bancos que tienen además sus matrices fuera del país. Esto cambia radicalmente si lo comparamos con bancos de otro tamaño, como pudiera ser Mifel, como pudiera ser Multiva, en donde en estos bancos sí se observa, incluso en algunos, en donde estas comisiones netas llegan a ser negativas, es decir, pagan más de lo que ingresan. Pero, respondiendo directamente a tu pregunta, los datos que presentó la Conducef y que son parte de la iniciativa son absolutamente comparables. Mario, hay que ir a un análisis más amplio sobre el tema de comisiones bancarias en México en el que participen todos los actores involucrados antes de legislar en la materia. Definitivamente, como lo hemos señalado, me parece que hay que hacer un análisis amplio, pero, y un análisis en donde participe Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la propia Conducef y la ABM, pero yo te diría más aún, donde participen diferentes sectores o diferentes tamaños de banco. No es lo mismo hablar de estas comisiones para el G7 que para hablar de esas comisiones para el grupo de los bancos de consumo o para el grupo de los bancos comerciales, como se les divide aquí en México. Entonces, yo creo que incluso estos actores deben de estar representados y de ahí mucho de lo que está proponiendo la Conducef de que fuera una comisión que sesionara dos veces al año integrada por estas autoridades y por estos regulados los que semestralmente analizaran y revisaran las características de estas comisiones. Sostenemos que hay margen de reducción de aproximadamente el 30% en la mayoría de las comisiones y otras que sí deberían de desaparecer como aquellas comisiones asociadas a los saldos mínimos en cuentas de nómina. Nos parece que aquí no se justifica la comisión. Imagínate tú una cuenta de nómina que tenga como saldo mínimo 4 mil pesos, pues eso implica inmovilizar una parte del salario del trabajador para no pagar la comisión. Otras que deberían de reducirse como por ejemplo todas aquellas en donde la tecnología ha permitido reducir los costos de los bancos como por ejemplo reimpresiones de estado de cuenta y otras en donde debería de ser analizado dependiendo de la naturaleza del problema. Te doy el ejemplo. Ahora que está tan de moda el fraude cibernético, la clonación de tarjetas de crédito, pues a mí se me hace más injusto para un consumidor que por la reexpedición de una tarjeta de crédito cuando esta fue clonada, cuando esta fue hackeada, pues que se le cobre lo mismo por una reexpedición de una tarjeta de crédito que cuando el usuario la perdió. Yo creo que son situaciones diferentes en donde deberían de considerarse este tipo de factores. Incluso revisarlo con el nivel, vuelvo a decirte, de otros países e incluso entre bancos. Lo estábamos revisando con estas tasas de descuento a comercios. Ya hicimos el ejercicio para gasolineras, ya lo hicimos para tiendas departamentales, creemos que aquí hay que pues desglosarlo muy bien porque no vemos una razón en la que estos descuentos que se les hacen a los comercios sean con un porcentaje de la venta. Cuando la operación, por ejemplo, de pedir una autorización, pues es una cantidad fija, es lo que cuesta una llamada. me cuesta lo mismo pedir una autorización para una venta de 200 pesos que para una venta de más de 10 mil pesos. Luego entonces, ¿por qué estos porcentajes de descuento a los comercios están en función, digamos, del valor de la venta o del valor de la autorización cuando tecnológicamente pues es una llamada a lo que se está haciendo? Entonces, creemos que esto sí requiere un análisis amplio. Creemos también que, bueno, que la iniciativa presentada por el senador Monreal de entrada era muy restrictiva y es lo que quiere señalar la Conducef. No hablemos de prohibir ex ante, sí hablemos de hacer un análisis para ver de estas tres posibilidades, digamos, aquellas que deban desaparecer, aquellas que deban de reducirse, aquellas que deban de quedarse igual porque si bien es cierto que ex ante pues no podemos pronunciarnos, creo que aquí habría que hacer el análisis pues muy profundo de la comisión, de incluso el mercado, no es lo mismo una comisión, por ejemplo, una tasa de descuento en el caso de un banco muy grande, en el caso de otro tipo de banco, no es lo mismo el costo de utilizar un cajero, por ejemplo, en el caso del llamado G7 o en el caso del llamado la banca comercial o el grupo de bancos comerciales, yo creo que lo importante sí es analizar el tema, creemos, vuelvo a decirlo, que hay margen de reducción de estas comisiones, sobre todo por el impacto que ha tenido la tecnología en los costos de los servicios financieros. Bien, Mario y Constanzo, te agradezco mucho esta comunicación, buena tarde. Muy buenas tardes y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Ahora hacemos una pausa, regresamos. y un saludo a ti y un saludo a ti de la jornada los temas relevantes y trascendentes san francisco a lot of tech a una tasa anualizada del 2.1 por ciento en la jornada de media semana la moneda mexicana recuperó donde le tendré la información más relevante de las acciones del world desde la crisis financiera las acciones han sido relativamente más atractivas de negocios economía y finanzas comenzamos y nissan amplía la investigación a carlos gosson quien ayer fue pues arrestado y también destituido de la presidencia por la alianza con renault que es la empresa del día y axel sánchez tienes más detalles de esto axel muy buen día víctor así es la investigación que lleva a cabo nissan por la supuesta conducta irregular de su presidente carlos gosson se está ampliando para incluir las finanzas de la alianza renault nissan la fusión automotriz más importante del mundo así lo dijeron fuentes a una agencia de noticias en una señal clara de que la automotriz japonesa podría intentar soltar el control de su matriz francesa en su alianza mundial nissan dijo el lunes al directorio de renault que tenía indicios de posibles irregularidades en la alianza renault nissan bebé el proyecto holandés que supervisa las operaciones aliadas bajo el último control de renault a lo cual renault respondió en un comunicado que estará colaborando en la investigación pero estará desempeñando plenamente su papel en la defensa de los intereses corporativos del grupo renault y asegurándose de la que se preservará la alianza renault nissan mitsubishi cuya cooperación dinámica y complementamente eficiente lo ha convertido en el líder mundial de la fabricación de automóviles todo esto es porque el fabricante de automóviles japonés propiedad de un 43.4 por ciento de renault anunció ayer la apertura de una investigación por comportamiento financiero irregular como bien mencionas contra carlos guston la que incluye falta de información sobre compensaciones y uso personal de los activos de la compañía hasta aquí la información víctor gracias axel muy buena tarde buena tarde pasamos otros temas porque en el aniversario de la del inicio de la revolución mexicana el presidente electo andrés manuel lópez obrador colocó una ofrenda floral en memoria de francisco y madero de josé maría pino suárez atrás del palacio lecumberri donde fueron asesinados en 1913 lópez obrador ofreció perdón a los políticos corruptos que no tengan iniciados procesos judiciales para que el país no se empantane en seguir a presuntos responsables pero hacia adelante dijo después del 1 de diciembre no se tolerarán actos de corrupción en el nuevo gobierno todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver así es un perdón es un perdón es un perdón es un perdón así así eso es lo que se está planteando si es decirle al pueblo de méxico si punto final que se acabe la historia trágica horrenda de corrupción de impunidad que se acabe la política antipopular entreguista y que comencemos una etapa nueva que ya inicie una nueva historia y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto que ya no se perdone a nadie punto final y a 10 días de que concluya su sexenio el presidente peña nieto presentó el último relevo de mandos en su administración donde fueron ascendidos altos mandos 15 militares marinos y pilotos de la fuerza aérea mexicana el presidente reconoció la labor que desempeñaron durante su mandato las fuerzas armadas así como el apoyo que brindaron a las labores de seguridad pública no obstante señaló que existe un vacío legal en su actuación tras el revés de la suprema corte de justicia al declarar inconstitucional la ley de seguridad interior dicha tarea dijo le corresponderá resolver al próximo presidente es indispensable contar con un marco jurídico que regule la participación del ejército fuerza aérea y armada en materia de seguridad interior ahora que la suprema corte de justicia de la nación se ha pronunciado respecto a la ley promulgada en diciembre del año pasado nuevamente estamos frente a un vacío legal que debe ser subsanado en información internacional un juez federal emitió un fallo judicial contra la negativa del gobierno estadounidense para brindar asilo a migrantes que crucen la frontera de forma ilegal el juez señaló que las leyes migratorias permiten claramente la solicitud de asilo aunque no se acceda al país por los puertos oficiales de entrada al respecto al departamento de justicia estadounidense señaló que continuará defendiendo la decisión del presidente donald trump y calificó como absurda la incidencia de grupos de derechos civiles para impedir que el gobierno federal evite que extranjeros ilegales reciban un beneficio que no les corresponde en londres el gobernador del banco inglaterra mark carney dio su respaldo al acuerdo preliminar para la salida de la gran bretaña de la unión europea alcanzado por la primera ministra británica teresa may dijo que la alternativa dejar el bloque europeo sin transición podría ser similar al choque petrolero de los años 70 we have emphasize from the start the importance of having some transition between the current arrangements and the ultimate arrangements so we welcome the transition arrangements in the withdrawal agreement it's at the heart of the withdrawal agreement and i would say we also take note of the possibility of extending that transition period our job is to put the financial sector in a position where it's resilient where it can take a large shock and this would be a large negative shock to the economy no deal no transition okay we should be a note out about that isaid mera cuéntanos cuáles son las notas más leídas en nuestro sitio del financiero hasta este momento hola víctor buenas tardes karstens el reconciliador es uno de los textos más vistos de este martes augustín karstens está cambiando la forma en que el banco de pagos internacionales el bis reparte recomendaciones a los responsables de las políticas monetarias de todo el mundo desde que el nuevo gerente general del banco central de los bancos centrales asumieron el cargo en 2017 la institución ha dejado sus reprimendas públicas por las bajas tasas de interés y favorece un enfoque menos provocador para ayudarlos a organizar la salida de sus respuestas a la crisis en los últimos años las opiniones y apreciaciones del bis encabezado anteriormente por el español jaime caruana chocaban frecuentemente con lo que los banqueros centrales sentían que tenían que hacer a reactivar el crecimiento y la inflación eso a veces provocó tensiones con la institución la respuesta de karstens es que la investigación debe abrir caminos pero también quieren refocarse para servir a las instancias interesadas este nuevo enfoque coincide con un alejamiento general global del estímulo expansivo lo que le da al bis menos razones para imponer su visión a favor de una política monetaria restrictiva pero también hay otras razones para el cambio y es que aún cuando el bis ha demandado por mucho tiempo tasas de interés más altas su visión preventiva de nadar contra corriente después de la recesión fue motivo de enfrentamientos con el banco central europeo la tensión fue evidente en 2014 cuando la reserva federal y el banco central europeo afirmaron que las políticas macroprudenciales eran mejores herramientas para contrarrestar las burbujas de precios de los activos que las políticas de de interés carsten que fue gobernador del banco de méxico por casi ocho años llegó a basilea con una agenda que contemplaba las criptomonedas la resiliencia a los ataques cibernéticos esto junto a un compromiso de mejorar la investigación con un enfoque en la normalización de las políticas monetarias de carcens y también a ver estos y otras noticias de triple financiero punto com punto mx gracias esa y buena tarde buena tarde a ti y buena tarde usted que me acompañó en estos minutos este martes 20 de noviembre pero quédese con mauricio mejía y su expreso doble